La chingua amiga reacciona a la polémica con Belladueñas Esta es la continuación del chisme sobre la tiktoker Belladueñas Quien contó que le escribió a una persona que admiraba mucho Y esta persona vio el mensaje y lo borró, ignorándola totalmente Después de que quedara confirmado que no era Tammy Parra Hace unas horas se publicó este video que ya tiene millones de visualizaciones Donde se muestran varias pruebas de que la tiktoker de pelo largo se refería definitivamente a la chingua amiga Chingua amiga vio mi historia Entre otras coincidencias algunos notaron que Chingu si vivía en Monterrey Y es que en esas pruebas absolutamente todo encaja a la perfección A esto la coreana favorita de México hizo un en vivo donde le estuvieron preguntando sobre dicha situación Sin embargo ella dijo que iba a investigar bien porque no sabía de lo que estaban hablando Ella estaba sorprendida de que estuviera involucrada en una polémica No creo que lo voy a ir a investigar